Música Y a ustedes anímense a bailar también porque el grupo que viene ahora ¿Qué le voy a decir yo del grupo que viene ahora? Si los conocen mejor que yo Yo recuerdo de ellos cuando yo empecé a trabajar por aquí y eso que ensayaban en el Teleclub allá para el año 2000 Me acuerdo yo estaba preparando algo de la fiesta y ellos estaban ensayando por allí donde era la antigua biblioteca del Teleclub Pues por allí se ponían a tocar ellos y nosotros allí en la parte donde estaba el escenario Me acuerdo de eso, del año 2000 O sea que ya son hasta mayores de edad Ellos nacieron Nacieron con el euro Vaya suerte esta, vaya desgracia que tuvieron Ellos, ¿qué le digo yo a ustedes de frangoyo.com que no sepan? Han actuado un montón de islas con lo mejor de mejor de las Islas Canarias Con Maricarmen Mulet En el grupo Añoranza Ese programa creo que fue el programa de más audiencia de tenderetes según me estaban comentando ellos Después también han actuado en Tenerife con los sabandeños Han actuado con Mestizay, con Carlos Baute ¿Qué le puedo decir yo a ustedes de frangoyo? Cuando me dijeron de venir a presentar a frangoyo Digo, claro que sí tío Así que vamos a animarlos a todos ustedes A que bailen, vale A que bailen, que muevan un poco Que esto es gratis, que estamos en la fiesta Hay que pasarlo bien Y vamos a dejarle con la música Fusión Cubana de frangoyo.com ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! Oye cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Oye cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Si tú no sabes bailar Si estás peleado con el sol Sigue marcando el paso Que te aseguro que es sabroso Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba Porque me llama, me llama, me llama Y necesito que suene el coro Para que se ponga a vacilar Y te digo Oye cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Mulata Oye cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Esto se pone caliente Esto se va en la treta Cuatro pasitos pa'l frente Y un peneíto de lado Porque la rumba, la rumba, la rumba Tiene la clave, la clave, la clave Y hay que meterle candela al parro Para que suene así Y te digo Oye cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Oye cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Mulata 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 Oye cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Mulata 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que supe distinguir entre amor y mujer Desde que pude valorar entre mis bolas de jugar y un beso Y al cabo de tanto pesar atrás me encuentro yo Parto al centro de mi juventud con el final de tu niñez Son dos etapas que al azar se unieron para derrotar al tiempo Enseñame, mujer del hechicero a navegar La selva que me lleva hasta tu cuerpo amor ¡Gracias! 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 Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia al frente de un señor de edad una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del Señor un hombre joven caminaba Cabizbajo y luceando arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al Señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás Mi madre no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido Y a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Los primares yacen con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos cariño Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Yo, aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Y por más discusiones que hay adentro en tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que Dios te quiere Y que ese cariño dura toda la vida Cuando control y cuando amor tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia Mantén amor y con gracia enfrenta la pena Contribuyendo la esperanza y el sufrimiento Contribuyendo la esperanza y el sufrimiento Dando la espalda no se van los problemas Y la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuando control y cuando amor tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia ¡Gracias! 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 Cuando tú sientas mi voz armoniosa, cuando tú sientas alegre mi son, habrás pensado mi vida dichosa, sin darte cuenta que es una ilusión, a veces canto para consolarme, en mi profundo y abudo dolor, todo el que viene ya para enterrarme, en un abismo se indica mi amor. Una tarde yo la vi, pasando en un maletón, la pobre de un tropezón, sólo como un maniquí. ¡Gracias! Hueso na' más, ven a mi novia hueso na' más, hay que es sin duda! ¡Gracias! Ven a mi novia hueso na' más, hay hueso na' más, hay hueso na' más. Y cuando yo me fui a casar a la iglesia pre-completo Me dio el padre en el altar que solamente un esqueleto Hueso la más, meña y novia, hueso la más Hueso la más, meña y novia, hueso la más Hueso la más, meña y novia, hueso la más Hueso la más, meña y novia, hueso la más Y en una tarde divina fuimos a pasear los dos Y hasta estar por una esquina y el viento se la llevó Hueso la más, meña y novia, hueso la más Hueso la más, meña y novia, hueso la más Hueso la más, meña y novia, hueso la más Hueso la más, meña y novia, hueso la más Hueso la más, meña y novia, hueso la más Hueso la más, meña y novia, hueso la más Y he cansado de buscar en un montón de ladrillos La gente empezó a avisar, muchacho deja el cepillo Y dice Ay, señor de verdad Ay, aconseja Necesito Al que tenga novia placa Que le dé carne de vaca Para que engorde un poquito Ay, hueso la más Hueso la más Pero qué hueso, qué hueso Ay, señor de verdad Hueso la más Muchas gracias Peppa tiene un camisón Que baila solo una danza Que se quita la panza Cuando aprieta el cinturón Ya no tiene ni un botón Para apretar la varilla Me lo roto en la rodilla En otro sitio peor El camisón De Peppa Tiene historia En la Habana Ganó el premio mayor Por su singularidad No es de tela Ni es de seda Ni es un vestido imperial Por la calle Por la calle Le han detalle Que le gritan al pasar Peppa tiene un camisón Que baila solo una danza Que baila solo una danza Que se quita la panza Cuando aprieta el cinturón Ya no tiene ni un botón Para apretar la varilla Se nos roto en la rodilla Lleno de un sitio peor El camisón De Peppa Tiene historia En la Habana Ganó el premio mayor Por su singularidad No es de tela Ni es de seda Ni es un vestido imperial Por la calle Le han detalle Que le gritan al pasar Que bonita Se ve Peppa Con su camisón Que bonita Se ve Peppa Con su camisón Que bonita Se ve Peppa Con su camisón Que bonita Se ve Que bonita Se ve Que bonita Se ve Peppa Con su camisón Pasando por la Alameda Y con el malecón Que bonita Se ve Peppa Con su camisón Que bonita Ay que bonita Que bonita Se ve Peppa Con su camisón Se ve Peppa Si te ve美味as Y con su camisón Música 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 Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Música Con este ritmo sabroso, yo lo pongo a vacilar Música Con este ritmo sabroso, yo lo pongo a vacilar Música Desde mi telón natal, comprando yo vengo a gozar Oye, quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Música Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Música A la Virgen del Pino le pido, muchos años allí cantando Para que la Virgen del Pino le pido, muchos años allí cantando Para que la Virgen del Carmen vea, lo que Pino le ha regalado Música Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Música 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 Ya que el hombre cubre tanto, destruye todo por riqueza Música Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Música Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Música Música Ya con esta me despido, gracias al pueblo del castillo Música Espero que haya sido bonito, compartí con caldo y este ratito Música Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Música 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 Quítate tú, pa' ponerme yo Quítate tú, pa' ponerme yo Quítate tú No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada Si yo me muero mañana, mañana por la mañana Y no quiero que nadie llore, no quiero que digan nada No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada Ey, la misma dulce la noche sin besos que va de mi soledad Y no me llore, no me llore, y no me llore nada No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada Ey, no me llore, no me llore nada Que no me digan nada Ey, cosita rica, vete con marcolino a bailar Quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada Si yo me muero mañana, si yo me muero mañana Ay, no me lleven flores, ay, no me digan nada Quiero que nadie llore si yo me muero mañana No me llore nada No me llore nada Hey, ale, 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 ah, que no me llore nada Yo te lo digo, cosa rica, vete a otro lado a llorar No me llore nada No me llore nada No me llore nada No me llore nada Si yo me muero mañana, que no me digan nada En la vida yo he gozado, y en el velorio no quiero escuchar No me llores nada, no me llores nada No me llores nada, no me llores nada Piripirivo, piripirivo mamá, que no me digan nada Yo te quiero, yo te adoro, pero vete a otro lado a llorar Música En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó El barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó El cuarto de Tula, se corió cantera Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, se corió cantera Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, se corió cantera El cuarto de Tula, se corió cantera Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, se corió cantera El cuarto de Tula, se corió cantera Se quedó dormida y no apagó la vela Ay, mira, mira, pobrecita Tula Y a mí los bomberos con su campana y su sirena El cuarto de Tula, se quedó dormida a noche que apaguen el fuego. El cuarto de pula, que corrió candela, que quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de pula, que quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de pula, que corrió candela, que quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de pula, que corrió candela, que quedó dormida y no apagó la vela. Ay, mira, mira, pobrecita pula, que quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de pula, que corrió candela, El cuarto de pula, que corrió candela, que quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de pula, que corrió candela, que quedó dormida y no apagó la vela. ¡Gracias! También lucharon los juanchíes, también lucharon los juanchíes, y eso jamás morirá.